Estoy yo, abriéndote en mi corazón, llenando tu falta de amor, solo acérdame Amigos de Perú, soy Luis Fonsi y estaré con ustedes el viernes 19 de julio en Explanada Sur Estadio Monumental en Lima Ahí los espero Hola, no dejen de ver más aquí en la página de Lima Show, donde te enteres de ver todos los mejores del espectáculo y no dejen de ir al concierto este viernes 19 de julio en la Explanada Sur del Monumental, la central se encuentran en Televique, Televique, Televique Pero es que aún te amo Pero es que aún te amo de ti, con odio a sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor Me haces falta para poder vivir ¡Gracias! ¡Gracias!